Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta las noticias más importantes del día. Buen día, feliz inicio de semana, hoy es lunes 30 de agosto de 2021. Dos obispos contradicen visión de Monseñor Masalles sobre el liderazgo en la Iglesia Católica Dominicana. El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, Freddy Bretón, y el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz, defendieron el liderazgo actual de la Iglesia Católica ante la afirmación del obispo de Baní, Víctor Masalles, de que existe un vacío que la ha excluido en los últimos años de los escenarios de diálogo y concentración. Nuevo estado de emergencia encuentra el país con baja incidencia del COVID. Con una incidencia y positividad del virus del COVID colocada en la zona de seguridad epidemiológica, pero con una ligera tendencia a subir, con 4.007 muertes acumuladas y con más de 4.6 millones de personas vacunadas con dos dosis, el país dio inicio este fin de semana a un nuevo estado de emergencia a causa de la pandemia. Hospitales del área metropolitana son los que tienen mejor desempeño. La red pública de salud está compuesta por 190 hospitales y nueve regionales de salud a nivel nacional, cada uno con sus fortalezas y debilidades, siendo los ubicados en el área metropolitana los que registran mejor desempeño de acuerdo a las evaluaciones hechas por el Servicio Nacional de Salud. Juicios de fondo se tardan por presos en rebeldía. Los tribunales de la jurisdicción del Distrito Nacional, apoderados para el conocimiento de juicios de fondo, se ven obligados a aplazar las audiencias para dar oportunidad a que los procesados que se encuentran en rebeldía sean representados por las autoridades. Representantes de distintos sectores comparecen hoy al diálogo nacional. El presidente Luis Abinader, en una carta al presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, le solicitó convocar el diálogo a la mayor cantidad de sectores representantes de la sociedad y precisa que de ninguna manera aceptará que en el encuentro sea incluido el tema de la reelección presidencial. Rechazan construcción de presa en Las Placetas. Decenas de personas marcharon ayer por las calles de Santiago en rechazo a la construcción de la presa de Las Placetas en San José de las Matas, alegando que represaría muchos ríos, manantiales y arroyos que nacen en la zona. Soldados arrecian controles en la frontera. Miembros del ejército han arreciado los operativos y los controles en la frontera ante el intento de haitianos de entrar a territorio dominicano de manera clandestina. Huracán Ida golpeó a Luisiana con vientos de 240 kilómetros por hora. El huracán Ida, uno de los más poderosos de la historia en llegar a Estados Unidos, golpeó con toda la fuerza de sus vientos de 150 millas por hora a la costa de Luisiana en vilo ante el temor a que Nueva Orleans pueda revivir la devastación que hace justo 16 años provocó el ciclón Catrina. Para ampliar esta y otras noticias, acceda a listindiario.com. Para Listín Diario, soy Dani León. Para que estés al tanto, Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó las noticias más importantes del día. Gracias. Gracias.